Bueno, nos encontramos aquí echándonos un poquito helado en bolsa, así que estamos aquí cerca del aeropuerto, donde podemos ver la venta de los cocos, puede obtener los tiernitos, sazones, así que estamos echándolo heladito que ya está preparado y tomándonos al estilo salvadoreño. Bueno, y así es como se cortan los cocos aquí en El Salvador. Bueno, ahora que ya lo partimos, ya le sacamos el agua, ahora vamos a sacarle la carne del coco. ¡Ey, no me ha salido! ¡No! ¡No, no es así! ¡No, no! ¡Segundo intento, vamos! Ahí estamos, como un experto aquí en El Salvador. Como lo dijeron, estamos en la carretera que conduce a San Salvador y acá a las playas. También allá te puedes ir, haz un retorno y llegas para el aeropuerto. Esta es la carretera que conduce a Oriente. Está todo el lote de cocos, vale 1.25 cada uno. Y vamos ya a la ciudad. Bueno, nos llevamos ya el coquito, acá listo para tomarnos, para hidratarnos, así que saludos a todos los que están viendo el video aquí en El Salvador. Unos alesinos salvadoreños. Todo el lote de cocos vale 1.25 cada uno. Y vamos ya a la ciudad. ¡No! ¡Gracias, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.